Receta vegetariana. Hoy vamos a preparar, gnocchis con hongos y tofu. Ingredientes. Un paquete 500 gramos de gnocchis de papa. 3 clas de aceite de oliva. 250 gramos de champiñones. 100 gramos de tofu. 200 gramos de tomates cherry. 1 o 2 clas de hierbas italianas. Sal y pimienta al gusto. Cayena. Tienes la preparación de la receta, en la descripción de este video, junto al enlace de la fuente original. Saludos.